El mundo muy será una porquería ya no sé, en el 156, en el 2000 también, que siempre ha habido chorros más que a venos y en la paz, contentos y amargados, valores y doblés, pero que el siglo XX es un despliegue, de maldad insolente, ya no hay miedo ni viene, mi mismo robo un cauce en un peregrin y en un mismo lodo todo humano se vea. Hoy resulta que es lo mío, ser de beso que era hijo, ignorante, sabio, chorro, generoso, escapador, todo es igual, nada es mejor, lo mismo un curro que un gran profesor, no hay aplazar ni escalafón, los inmorales no se han igualado si uno vive en la impostura y otro afán en su ambición, da lo mismo que sea cura, colchonero rey de bastos, cada uno con sus ojos, que falta del respeto que ha atropecho a la razón, cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón de clavos, con esta vista y va don Bosco y la viñón, don Chiqui Napoleón, Cárdena y San Martín, igual que la vida espetuosa de los campanaches, se han mezclado en la vida y heridas por un chávez y cremate, de llorar la Biblia contra un calefón. Siglo XX, campanache, pero de barrigo en suerte, el que no llora no mata y el que no apana es un pie, dale lo más, dale que va, que haya en el horno nos vamos a encontrar, no pienses más, sentate a un lado, que a nadie no importa si has visto a un rato, si es lo mismo el que la adora. Noche y día como un buen, que el que vive de las minas, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley.